Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración de Demet Ozdemir, me casé con el hombre equivocado, desearía. Demet Ozdemir, que se ganó el corazón de millones con la serie de televisión que protagonizó, sacudió al mundo de las revistas de arriba a abajo con su última declaración. El famoso actor dejó en Soka sus fans al hacer una llamativa confesión sobre su vida privada, la cual mantiene en silencio. Demet Ozdemir conmovió profundamente a todos al hacer una impactante declaración sobre su matrimonio hace años. En sus propias palabras, literalmente dejó caer la bomba al decir, quiero confesar que cometí un error al casarme con el hombre con quien pensé que compartiría mi vida hasta su muerte. Entonces, ¿con quién podría estar hablando de casarse? Aquí están los detalles. Esta sorprendente declaración de Demet Ozdemir, que está en la agenda tanto en su vida privada como en su actuación, sobre su matrimonio con su ex marido Ouzhan Kok, tuvo un efecto impactante en el mundo de las revistas. Aunque muchas veces prefirieron mantener su relación en secreto, esta vez las palabras de Demet lograron sacudir a todos profundamente. Demet Ozdemir expresó claramente sus sentimientos en su declaración y dijo, el matrimonio que hice fue un error en sí mismo y quiero aceptar que la elección que hice fue un error. Afirmó que quería ser honesto tanto consigo mismo como con sus seguidores con estas declaraciones. Sin embargo, lo más sorprendente fueron sus palabras, ojalá hubiera hecho este matrimonio con Kan Yaman, no con Ouzhan. Estas confesiones de Demet sorprendieron a sus fans y despertaron curiosidad. ¿Por qué sintió la necesidad de hacer tal declaración? ¿Qué hay detrás del fin del matrimonio? Estas preguntas quedaron aún más claras tras las declaraciones de Demet Ozdemir. Las redes sociales quedaron literalmente sacudidas por estas declaraciones de Demet Ozdemir. Las plataformas de redes sociales, que se vieron inundadas de una amplia gama de reacciones, desde expresiones de apoyo hasta expresiones de sorpresa y asombro, casi quedaron sacudidas por esta inesperada aparición del famoso actor. La privacidad de Demet Ozdemir y su exmarido Ouzhan Koch ha sido una cuestión de respeto en el pasado. Sin embargo, con las declaraciones de Demet quedó claro una vez más lo difícil que es mantener este respeto por su vida privada. Se puede decir que esta revelación es aún más impactante para quienes siguen la carrera de la bella actriz Demet. Sin embargo, con estas declaraciones el telón de misterio sobre la vida privada de Demet Ozdemir parece haberse abierto un poco más. Se esperan con curiosidad los próximos pasos y novedades. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.